Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé, en el 506, en el 2000 también Que siempre ha habido zorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos Valores ídoles, pero que en el siglo XX su despliegue, de maldad insolente ya No hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, como manoseaos Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo burro que un gran profesor No hay aplazao que va a haber, ni escalafone Los inmorales nos han igualao, si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si a cura, colchonero, rey, nevato, caladura o pulizón Pero que falta de respeto, que atropezo a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclao con esta vista y va Don Boco y la Mido Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martí Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalates Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remates Ves orar la Biblia junto a un calefón Siglo XX, cambalate Problemático y febril Esta frase que viene a continuación es una maravilla Dice El que no llora, no mama Si sabremos nosotros de eso, ¿eh? ¿Cierto? Y el que no afana es un gile Y dale nomás Y dale que va Si allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, ¿para qué, hermano? Séntate a un lado Y a nadie importa si naciste honrado Da lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata, que el que cura O está fuera de la ley Que se extiende el aplauso para la música de Juventango, señores Juventud y Talento unidos Aplausos, aplausos